Y vamos a continuar con los videos de los creativos. Ahí va este hombre echando músculos. Bueno, la cuñi se va a encargar de jalar los postes. Nadie, ella. Ni pesa. Cuidado allí con su mano. Dale. ¡Ay! Fallos técnicos. Esta cosa me ha agarrado el pelo. Aquí los están mediando para ver a dónde van a quedar. Lo que pasa es que no están, como están muy pandas, cuesta esto. Cuesta. Nadie, ella. Bitboss, vengas para acá. Venga a arreglar a su gusto los postes. Ajá, nos podemos juntar. Ajá, imagínese. Usted le va a decir. Usted le va a decir, pues, la delenita soltera, que yo soltero, y se llega a la conclusión de que. Mi momento ha llegado, decís vos. Mi momento. Yo te voy a hacer muy feliz, amigo. Sí. 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 Pues sí. Sí. Sí, que ves. Alguien, guacho, también lo lleva un toro. No, bien. Yo puse ahí las guas en un toro, porque yo domino una vaca casi. Bueno, si tienes miedo que te mande la ayuda. ¿Eh? Porque ella, sabes que ya te puede domar. Ajá, no querés que te dome yo a vos. Dije la canción de carnal. Otro nadie lo ha dado. La quembra. ¿Qué le acabo de decir? No, a mí nadie me doma. No, pues. Soy indomable. ¿Qué caso? A mí nadie me doma. ¿De verdad? Ah, pues sí. Tu momento va a llegar. A mí sí me domaron. La única que me tiene a mí domada, entonces es que si me pone el freno encima, es mi madre. Ay, a ella es la que te freno. Que me dice lo que yo tengo que hacer. Que vos eres el niño de la casa, ¿verdad? No tengo un culo, porque como yo soy el único varón. ¿Por eso? Sí. Nadie me botó los pañales. ¿Nadie? Nadie. Nació un hermano. Pero ese ya no cuenta con la mamá. No es que te conozco. Sí, sí. Es único también porque no tiene hermanos. O la gamba. Con carnales. Imagínate, pues. Buen desayuno, vacuña. Empachada. Excelente servicio. Comiendo su mango. Yoli, ¿cree que uno comiendo su mango? ¿Usted cree que te va a empachar uno? Sí. Empacha comiendo su mango. Porque como no has desayunado. Si quieres una tortilla, ¿la puedes conseguir? No, ahorita ya no, gracias. ¿O voy a traer la gaseosa ahorita? ¿Debo traer la voy a regalar? No, después. Jajajaja. Jajajaja. Uy, chico, pues. ¿Y usted dijo, vamos a traer uno? Ah, mañana va a salir la tortilla. Sí. Bien, pero esto lo poste bien. ¿Eh? También se ve. El poste bien. Cambio de plática. Sí. Rápido nos cambian las pláticas el amigo. Digo, va a quedar soltera. Es que la gente, porque a uno no lo ve con alguien, por eso ya creen que uno está soltero. Jajajaja. Yo me voy a casar también. ¿Te va a casar también? Mi meta en la vida es casarme mucho aún. No, aquí me necesita uno más de esto. Mi gol. Pero te ofreceas, Leade. Si estás viendo esto, ya tú sabes. Ay, no. Están en un titulo con vos. Y sí. Y ahí está el beatbox. Hemos puesto unos cuantos postes, ahí ustedes los pueden ver. Ya, por lo menos ya le avanzamos en algo. Ya casi van a ser las once y media. Ajá, sí, pues sí. Entonces, como dijimos, pues hoy por ti, mañana por mí, venimos a hacer esta mañana de solidaridad con el beatbox. ¿Verdad? Él ahí anda siempre afanado en su trabajo. Él es muy fanático al trabajo, ¿verdad? Le apasiona el trabajo, ¿verdad, beatbox? Como que ya lo traía en la sangre. En la sangre. Ajá, sí. Él es un muchacho muy trabajador y pues eso se le reconoce y también pues se le admiran. Bueno, y pues ojalá que pueda detener el ganadito que se le está metiendo por acá porque por ahí está la casita de él. Por ahí está la media casa. A chis, la media casa, la media agua. Pero ahí estamos. Beatbox, ¿algunas palabras ahí? Pues yo estoy muy agradecido porque me vinieron a ayudar ustedes y muchísimas gracias. Dios los bendiga. Ahora por mí, mañana por ti, mañana por ella. Así es. Porque así es la vida. Dijo Dios, no todos, ahora soy feliz yo. Mañana, mañana pues no seré feliz y así va. Siempre tiene que ir la vida como las teclas del piano. La blanca significa la felicidad y las negras significan los días que son difíciles. Días nublados. Sí, como ahora tenemos un día un poco nublado. Es un día fácil. Ajá, hasta un día más. Focable, pero más sin embargo el sol también se siente un poco. El sol tiene vitamina D. Ayuda para... De delma. De delma. De decepción. De decepción. Bueno, entonces ahí estamos y... Y pues al rato venimos de nuevo a echarle la pata, digo la mano, al amigo. Así que ahí estamos Beatbox, un gustazo. Gracias. Y pues que Dios les bendiga a ustedes, a toda la tele audiencia. Y pues nos vemos pronto, primeramente a Dios. Digan, digan bye chicas. Adiós. Bye en inglés y adiós en... Goodbye. Adiós. 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 Adiós.